El me agredió con un machete y no me iba a dejar matar y yo le resolví como había que resolverle. ¿Cómo así? ¿Qué tú le hiciste? A Dios estábamos compartiendo, andábamos juntos y él quería llevarse mi dinero. No voy a dejar que me lleve lo mío. Él me voló arriba. Primero nos dimos pa' de trompar y cuando yo me fui a acostar a buscar un machete y yo un machete. Y entramos para las machetadas. ¿Lo heriste tú con el machete? Yo no sé si lo herí o no sé. ¿Dónde fue que ocurrió eso? En la mar. ¿Cómo se llama él? Eloy Sáenz. ¿Nombre tuyo? Francisco Javier Pabrián Guzmán.